largas tandas de apagones en barrios de Santo Domingo Este. Las interrupciones en esta zona prolongan o se prolongan más bien hasta por 24 horas, a decir de residentes de algunos de esos sectores. Aline Smartich trabajó este tema, este es su reporte. La inestabilidad en el sistema energético en la parte este de la provincia de Santo Domingo se ha intensificado en los últimos días. Residentes en los sectores Los Tres Brazos, La Lila y Vietnam de Los Mina denunciaron que las tandas de apagones en ocasiones se prolongan durante un día completo. A veces hay un día que la mandan, si la mandan, la dejan casi el día entero, pero a veces duran hasta dos días, casi dos días sin mandarla. La luz llega a las dos de la tarde, se va a las siete y a las ocho y viene llegando a las dos de la madrugada otra vez. Al principio se está perdiendo mejor, pero últimamente malo, malo, malo. La problemática tiene con el grito al cielo a los comerciantes de los referidos sectores. Se daña mucho lo embutido, también no hay nada frío aquí para el cliente, uno tiene que darle hielo en vaso. Y tengo la venta, como te digo, en el suelo porque los refrescos no se me enfrían, la cerveza. Ante esta situación claman por la intervención de las autoridades, de lo contrario advierten con protestas. Está previsto para este año el ingreso al sistema energético de las plantas de carbón de Punta Catalina que aportará más de 700 megavatios al Parque de Generación Nacional. Aneudis Martich, CDN.